¿Qué tal gente? Bienvenidos de nuevo a Far Cry 6, esta aventura movida y frenética que vamos a tener Espero que nos lo pasemos bien, eh Hoy continuamos, a ver que nos depara hoy la vida de Dani, ¿vale? A ver que tal va la cosa Revolta gente, ya sabéis que estoy en directo en Twitch, todas las tardes, tenéis el enlace abajo Un horrible lugar olvidado por Dios Estaba en un barco de refugiados, no llegamos lejos Sí, sí, luego llegué en un helicóptero durante la invasión de santuario, como un disparo directo del maldito cielo No, me refiero a ti, ¿cuál es tu historia? Estuve en un orfanato en Esperanza, luego en el ejército, no soy guerrillero, solo ayudo a Clara hasta que me saque de la isla Regla número 20, cuando eres guerrillero, te quedas guerrillero Mierda, ya fue suficiente Está a Estados Unidos Por supuesto, ¿crees que los yankees quieren tu sangre y harana? El sueño americano es para los estadounidenses No te das por vencido, ¿verdad? No, guapo odia a los que se rinco Si ustedes dos se llevan tan bien, ¿por qué me sigue a mí? Guapo va con quien más lo necesita Es como esos perros terapéuticos de tus queridos yankees Puedes confiarle tu vida, guapo Eh, no estoy tan seguro Ya lo estarás Dijiste que derribaron tu helicóptero durante la invasión ¿Puedes repararlo? ¿Para que pueda llevarte con los yankees? No, eso... Está fuera de servicio, pero ya trabajó en eso Paciencia, Dan Es hora de que Juan Cortés te muestre cómo se hace algo de la nada ¿Ya te dije la regla número nueve? Ya lo hiciste Siempre usa la herramienta adecuada para el trabajo Es importante Ah, bueno Ahí corren detrás del Juan Cortés, eh ¿Cuántos más? Regresó la leyenda La leyenda necesita mear, jefe ¿Quién es? Era una periodista que se atrevió a llamar fascista a Antonio Ahora es una paria, una esclava de su paraíso Y ella no es la única, Dani Regla número once En la guerrilla, ser manitas no es solo Ingeniártelas con lo que tengas Se trata de provocar el caos con todo lo que tengas Es hora de que aprendas a resolver, Dani A los seis años hice mi primera moto con el motor de una motosierra Con el bloqueo tengo que resolver a diario, Juan Ah, es supervivencia En la guerrilla, resolver no es solo ingeniárselas con lo que hay Se trata de generar caos Con todo lo que tengas Cuéntame más El banco de trabajo es el mejor amigo de un guerrillero Adelante, Dani Salúdalo ¿Qué te parece si probamos esas armas? Arroba principal, uno Tres modificaciones disponibles para instalar en el banco de trabajo A veces me despierto por la noche y me pregunto ¿Cómo le hago para matar gente más rápido? Y la respuesta es Balas semiblindadas Unicente blanco expuesto Fija daño grave contra objetivos sin blindaje Excelente, Dani Ahora podrás triturar carne enemiga como si fuera una sandía madura De acuerdo Echemos un vistazo a tu otro fusil ¿Cuál es mi otro fusil? Supongamos que hoy tu objetivo... Ah, vale Me voy a suelar automáticamente, vale El casco y el chaleco Tendrás que usar balas perforantes Estas balas vuelan sin desfiarse Y atraviesan el quebran en un dos porcentes La velocidad a tope Munición perforante Se desplaza en línea recta, perfora cascos y blindaje personal Ahora tienes tu propio suministro de crímenes de guerra de alta velocidad Echemos un vistazo a tus accesorios Es hora de crear tu primer silenciador Esto convertirá un bang en un bang A expensas y un poco de alcance Pólvora y tres piezas de sujeción recicladas ¿Ves lo fácil que fue? Ahora podrás disparar a tus enemigos en la cabeza Sin hacer ruido como todo un desgraciado La mesa de trabajo es tu amiga, Dani Una amiga con beneficios Una amiga con beneficios Vale Es una chuleta Con fuego para los que van con el traje ese Machetera Más 100 Manitas y recogida de materiales Usualidades de manitas con las armas para mejorarlas y presenciar el banco de trabajo Cazar animales para intercambiar la carne por materiales También sirve ¿Ese cocodrilo tiene nombre? No eres uno de los otros ¿Te puedo poder dejarlo aquí? A mí no me gusta ir con acompañante animal, la verdad ¿Todo listo? Primera misión A ver, cuéntame Pero antes, necesito que me consigas algo Ahora es cuando dices ¡Juan! ¿Qué es lo que necesitas? Lo que debes saber es que es algo que no debes comer Ni hablarle Ni meterle en los pantalones Pero Juan, me dirás ¿Dónde encuentro lo que necesitas? Ve a la torre de radio y sigue el camino hacia el norte Llegarás a un campamento abandonado en el lado este de la isla Puedo marcarlo en tu mapa Ahí encontrarás a mi contacto Ella te contactará Y oye, Dani Si lo logras Te voy a dar algo por alejarme de la bebida Un regalito que un viejo amigo me dio por salvarle la vida No es que tú me hayas salvado Solo Lárgate de aquí, carajo Me da un reloj roto El mamonazo Para allá Yo bien ¿Puedo pegar un caballo? ¿Me puedo llevar este caballo? ¿Es su caballo, señor? ¿Se lo puedo robar? Vamos, coño Vamos, coño Mostrar controles F4 Girar Acelerar, decelerar Shift, correr Control, giro rápido Ah, vale Usar arma de una mano Objeto arrojadizo Seguir camino Bajarse o saltar del caballo Ah, no puedo mirar para los lados sin que gire el caballo Vaya mierda No puedo, ¿no? A ver Ah Serpent tactics, caballo Cuidado con las bandas de pinchos Si atravesas un puesto de control Conduciendo rápido Reventarás los neumáticos Vamos a capturarlo, ¿no? Podréis ponerte un guerrillero explorador Y de vehículos Cuando captures el puesto de control A ver Baja Vamos a reventarlos a estos Pero ya tengo el AM-16 Uh ¿Qué le pasa a este? Hay más caballo, no sé por qué Uh Uh Llegarán a tu posición en cualquier momento Dios ¿Cómo revienta esto? Está demasiado lejos ¿Por qué no se muere este? Ups Creo que me han visto Creo que me han visto La hostia Dios Debo de poder ocultarme En plan ¿Quién falta? El headshot Tiene delay El headshot, eh Es como raro Y me ayudan Randoms Así de repente Llave del puesto Desagrado La llave Podría haber roto la alarma ¿Se puede romper? Se puede romper la alarma Eso con el silenciado A lo mejor habría estado bien ¿Sabes? ¿He abierto? Ah, he abierto Vale Dame esto Dame esto Easy loot ¿Esto qué? ¿Esto es algo? No Es munición Pero no se puede pillar Vale Tío, esta foto Está por todo el mapa, eh SRA de Yara Fusil de francotirador Uh Ah, perfecto Pedazo mira De mierda, ¿no? Ah, bueno Ni tan mal, supongo La ergonomía un poco regulera, eh Tened en cuenta que los materiales peligrosos deberían almacenarse en el fuerte Quito sin llamar la atención del público Además es fundamental para nuestra misión en la zona dar el mensaje de que estamos aquí para la gente Para inculcar esta idea se ha colocado un anuncio con aprobación oficial en cada puesto de control Tened en cuenta que los guerrilleros han intentado destruirlos para lanzar un mensaje contra-propagandístico No toleraremos el sabotaje de los terroristas Pero que no me falta por matar, por robar el coche a estos ahora Vale, hemos probado el caballo y lo probaremos también en coche Ah ¿Me puedes dar la llave? Ahora Tengo que pegarme a saco Vale, ¿y esto es para abrir qué? Porque realmente ya he abierto Supongo que puedes hacerlo en sigilo o qué Qué susto me ha dado este, tío Esto lo puedo... ¡Ah! Ah, vale, que hay una mina aquí ¿Puedo desactivarlo? Desarmar Nice ¿La llave para qué es? ¿Que tengo que abrir? Me falta quemar el cartel Este cartel Ah, amigo Ojo, mira, 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 mira Vaya bandera más cutre, eh También te digo, macho Han pintado un espalda, han hecho... Oye, Paco, haz una estrella Bueno, me ha quedado un poco chusquera la estrella, eh Pero nada, da igual, me sirve Y ya está Tío, le doy mucho a la F, eh Juan, el puesto de control está despejado ¿No se sintió bien? Ganaste algunos puntos de karma, guerrillero Sigue así, Dani Juan, encontré la torre Sigue así, Dani Busca el cambio de los guerrilleros para llegar con mi contacto Sí, voy en camino Ah Aguantan un tiro Tres Wow, what? Ah El de adelante aguanta dos tiros de PMM Pero el de atrás aguanta dos tiros de una fal No se puede entrar aquí Ah, que es para allá Ah, yo he reventado la puerta ya, ¿no? Ah, no, no, tengo que subir aquí Está fuertísimo el Dani, eh También te digo Habla con el contacto de Juan Vale Función de pistola Unas botas, ojo Si me tengo tabulador, me lo... No A ver Botas Mejor velocidad de movimiento mientras recargas Pues nada Me dar algún boost, ni que sea, me sirve Eh, tengo aquí una nueva... Podría cambiar, entiendo Tengo otra fal Ah, no, es mi fal Solo tengo esa fal, vale Ok, ok, ok Tengo que probar el rifle de Sniper Hola Empobrecido Ya usé a mi último contacto dentro del ejército Para buscar el uranio para Juan ¿Eras del ejército? Como todos, ¿no? Bueno Solo dime dónde está Primero toma este paracaídas Créeme, puede salvarte la vida Te llevaré al viejo fuerte español Lo tienen guardado ahí dentro ¿El fuerte español? Si soy yo Paracaídas herramienta Nice Recluta o voluntaria Ambos Recluta Así que cumplí con mi obligación ¿Tú? Voluntaria Lo único que quería era ser una soldada Ya sabes Portar el uniforme Ayudar a mi país ¿Cuál es el problema? Vale Es que mira El agua O sea Esta imagen Elimina Elimina el arma El arma no Pero la mano La pulsera El agua La torre Como se ve Parece un juego de 2000 O sea No parece un juego actual Pues digo que es raro Luego aquí Esto igual sí Pero No, no Eres una traidora Sí Y no soy la única Eres una traidora Sí Sobornos a agentes dobles Algunos soldados son agentes dobles De la FND Vale Y ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo sé si son agentes dobles? Porque tienen el icono en la cabeza Vale Siempre, siempre, siempre Hola ¿Qué tal agente doble? Ah 20 pesos mamón Bien Mira esto Aquí puedes encontrar algunas armas A ver ¿Qué? Claro No quiero estar aquí Cuando tú y Rice hagan Lo que estén por hacer Todo el mundo tiene su precio No todos los soldados son fanáticos Algunos solo buscan alimentar a sus familias Si lo matas ahí ¿Me diría algo ella o qué? Me pregunto Me pregunto ¿Por qué subes? ¿Por qué he subido yo? Vale Me ha marcado Lo de la misión Ah no Esto de aquí Contrabando y junte material de las FND Esto es lo que me ha marcado Vale ¿Algo más? No Pero de todos modos ya estaba marcado en rojo O sea realmente ahí ya sabía que había cosas ¿No? Vamos Que he pagado realmente por nada Un banco de trabajo aquí A mi hijo Le puedo cambiar la mira al sniper A ver Una tuteléfo Ahora principal Tres Espacio para óptica Es que mira que tengo puesta ahora O sea Psss Mira de hierro Tengo todo bloqueado Falta algo Ah no Me faltan objetos simplemente Hostia es que hay ópticas muy pros La mira ACOC Mira por 8 Esto que es Esto es un por 4 Pero un poco Un poco mierder ¿No? De por 4 a por 6 Por 8 Un por 4 por 8 No habrá Por 5 Por 6 a por 10 Ojo Por 10 Por 3 a por 6 Mira esta puede estar muy bien Pero no tengo nada Pero no tengo nada de lo que me piden Realmente Por 4 a por 8 Mira Si que hay Hay 2 de hecho Que no se que diferencia hay Porque Mismos stats Cuestan lo mismo Ah esta es rusa Entonces esta es mejor Vale No puedo hacerle mucho ahora mismo Aplicada actualmente A ver Espera Que tiene que mirar El cañón Claro silenciador Puedo hacerle No puedo hacerle silenciador De manera que me falta Pólvora tío Y de munición Tampoco Porque es que no tengo Nada de pólvora No entiendo Esta un poco de pólvora Aquí mira Aquí va a haber pólvora No Usa la cámara del teléfono Para hacer el reconocimiento De la ubicación Y marcar soldados En serio Marca soldados Y revela sus puntos débiles Están censurados ahí Claro es que Munición rápida Me iría muy bien La verdad No vas a dar pólvora En serio Vidrio reciclado Loca No tendrás pólvora Tú encima Mierdas Que no han solucionado Esos idiotas En la copa sigue habiendo Poca vigilancia Al parecer piensan Que los guerrilleros No saben nadar El acceso A la central eléctrica Aún sigue despejado Parece una puta invitación El horario está guardado En la armería El capitán Almárez Siempre tiene la llave Y me apuesto lo que sea Que la otra sigue en su oficina Joder Es de libro Parece como si quisieran Que los traicionaran Eh ¿Tú no tienes Algo de pólvora Really? A ver Este pedazo zoom ¿No? ¿Qué tiene esto? Munición Vulnerable a munición Perforante Munición de blanco Expuesto La pregunta es Si debo de poder Ponerle la mira Del sniper A la M16 Que tengo silenciador Y esa munición Que aguanta doble headshot Vamos Bueno Es que esta mía También es una mierda Realmente Esto es un Esto es un Por cuatro Mis cojones Le he dado Ni se han enterado Es que para eso Bueno a ver ¿Viene hacia aquí andando? ¿Qué está pasando? Bueno Se murió Ups Es que A ver Igual tenía que meterme en sigilo Realmente Este va a ser Pentactix ¿No el momonazo? Vaya a ser Pentactix Loco Este es que aguantan Un montonazo Realmente Igual debería haber metido En sigilo Probablemente Voy a bajar Porque esto no está sirviendo Para nada A esta distancia La verdad Bueno espérate Pues salta en paracaídas O algo No sé cómo se abre Igual me mato Lo cual no vendría mal Para Ah tengo tirolina Vale me sirve Suena bien el arma Eso si es verdad Igual si me acerco más Au Puedo hacerles más daño Ostia Z curar Ostias Dios Ostia Podríamos ir por ahí abajo Zona militar Prohibido el paso Vamos por ahí Easy eh Vale Desde luego tenemos balas Para esto Bloqueado Ostias Hay una maleta ahí Potente De piel de cocodrilo Además Aquí me hará falta Pidar la llave Supongo Ups Me lo he encontrado En la cara Macho Vale Coño de cerca Revientas eh Desde luego Encontré la armería El uranio se encuentra Dentro El uranio se encuentra Dentro La puta alarma Habría estado bien Romperla realmente Ostia Que hay un tío Ostia De cerca Deletea esto Realmente Con esta munición Dispérsense Sube 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 Mira la otra Allá arriba Mirando Sigo yendo A alguien Pero no le veo No sé dónde está Está guapo Este Este El rifle este Le falta una buena mira Pero mete una buena Con esta munición El silenciador Además el silenciador No sé si se rompe No tiene pinta Esto lo puedo usar Usar mortero Apuntar Ostia ya ves tú ¿Dónde están? Les oigo Quiero tirarles un Un mortero ¿Puedo armentar el coche? Están ahí Están ahí Están ahí Están ahí Os llueve mortero Os llueve mortero Esto es una mierda En verdad No les das ni una Ostia Sal 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 No ¿Cómo salgo? What the fuck Levanta Joder puta Ostia me ha quemado Estoy muerto Estoy muerto No sabía salir del mortero Eso es el problema Vale No sabía salir del mortero Vale Voy a probar un segundo El paracaídas ¿Vale? Ups Entraba a hacer en sigilo ¿Queréis? Madre mía Psst ¿Qué te pasó? Igual habría que esconder Cuervo cuando vas en sigilo En plan Meterlo en la jaula Ni que sea No sé Ja ja O sea Sin tele La teleplasma Para ver a Jara Fútbol Club Luchar contra O sea Jugar contra no sé quién Ya no la tenéis Luz no parece haber en exceso Por ahí Ostia Este Este ojo Buah chaval Me encanta lo de poder Reventar a través de las puertas A través de las puertas Parece una chorrada Pero Ah Ah no Pensaba que era lo de Lo de abajo Porque era con la Como de cocodrilo también Como la de abajo Quiero la llave De abajo Una escopeta Esta ¿No me da la escopeta? No Pues diría Que ya están Todos aquí muertos Pero repito Me gustaría abrir El almacén De armas También Amigo Esto Ah Coño Vale 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 Está bien saberlo El autócrata Pistola Uh Con detalles de oro Nice Podría haber un banco de trabajo En estas zonas Realmente ¿No? Acabaré cambiando Lo de la F Al final Dame eso Dame eso Pólvora 1 Pólvora 1 Joder tú Me ha costado Piar uno de pólvora Y la linterna No la enciende solo Y desde luego Yo no la puedo Encentrar tampoco Parece El uranio Uranio empobrecido No llores Dani pues Vale Voy a ir para caídas Pero no morir Vale Guay 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 Bien 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 Ah Tengo que ir directamente A base ¿No? La otra Había aquí coches Claro no se ha reventado De pie en el coche Vale Aquí debería haber un coche ¿O no? Andrés había un coche Aquí Ahora no está Menuda timada Pues nada No hay coche A ver si me encuentro Un caballo o algo Ah Era de los refuerzos Claro Sí señor Eso sí Eso sí ¿Ves? Era de los refuerzos Correcto A ver ¿Algún coche te he encontrado En algún sitio? ¿Algún caballo? Eso parece una jaula De Jurassic Park Que supongo Ojo Bájate Me ha disparado el primero Me ha disparado Corre caballito Corre caballito Me ha disparado el primero Es que era un ¿Tienes el uranio? Sí Aún quiero saber Para qué lo quiere Si conoces a Juan Sabes que te sorprenderá Nos vemos en el campamento Oye Juan Juan Y yo Juan Esto es resolver Esto es resolver Esto es resolver, Danny Uranio empobrecido Los soviéticos dejaron esta belleza de enriquecimiento nuclear en los 80 Los yankees la usan para sus tanques y balas Come pingas Suena peligroso Eres un superhéroe, Danny Rita y yo solíamos meterlos escondidas al orfanato Lecturas esenciales para esperar acabar con los convoys Un guerrillero siempre debe buscar su inspiración Genial ¿Y qué coño es esto? Esto Supremo Supremo Parece un lanzacohetes Sí También funciona así Una cosa más Quiero que conozcas Atostador Los dos combinan como el fuego y la furia Sí que sabes resolver, Juan Claro que sí Tío, me quiero comprar algo Con los puntos que me han dado los de Ubisoft Los supremos son como una buena amante ¡Pum! Gran sangre ¿Acaso tienes hambre, Juan? Sí Pero estoy hablando de capas, Danny Ve a la mesa de trabajo y te lo mostraré A ver Los supremos no son solo herramientas Realicemos ese supremo Hostia Lanzan a serie de proyectiles que localizan al enemigo y explotan al impactar El ingrediente especial que hace que todo esto ocurra es el adhesivo de supremo Lo necesitarás para crear tus artefactos Elige un artefacto, Danny Este es un espacio seguro Aquí no hay respuestas incorrectas Granada de percepción Marca a los enemigos cercanos Efectivo contra vehículos, la dinamita Ahora ve a hablar con Clara Hora de poner a prueba a ese supremo Vale Pero... A ver, ahora no tengo una mano Pum esta, esta es mucho mejor El autócrata Vale Munición perforante ¿Puede hacerle un silenciador o algo? No puedo ponerle nada Mírala 1967 De esmeralda y todo Ya esta Modificaciones Tirador hábil No puedo hacerle un silenciador No te calientes Nah No tenemos silenciador Espacio para cañón Espacio para puntero Modificación de pistola Modificación de pistola ¿Qué os parece esta? ¿La compramos? Ah, después de salir de la isla de... ¿What? Vale, pues ya la compraremos luego entonces Ah, qué tramposillos, eh Qué tramposillos Vale, puedo hacerle para la... Ahora que tengo pólvora Podría hacerle al rifle O al M16 Hostia, es que mostraré un arma De cerca que pueda reventar Con el silenciador Y luego al... Ah, me ha puesto el lanzallamas En vez del sniper Pero claro, si le pudiese hacer también La velocidad Pero si no le puedo hacer la... Munición de blanco expuesto Perforante Si le pongo esta Y un silenciador Podría usar la fal de cerca ¿Vale? Que ya tenemos un silenciador aquí Y ahora a la M16 Le ponemos Una mira Por ejemplo Eh, no me deja Ponerle a la ACOC solo Antes no había muchas más Voy a hacer la ACOC para la M16 Y tenemos la ACOC La M16 para un poco de lejos Y silenciador Estaría bien hacerle uno pro Realmente Este reventaría Es donde no tengo ni pólvora ni nada Vale Y hasta aquí amigos Próximo día seguiremos Próximo día más Un buen like Por Far Cry 6 Un buen like por esta serie Espero que... Espero que mole Espero que nos lo pasemos bien Ah, tengo dudas sobre el juego Es como una mezcla Parece que hayan ido un poco para atrás Respecto al Far Cry 5 Es como si fuese un Far Cry 3 y pico Es difícil de describir Lo que siento al jugarlo Es raro Habrá que ir viendo Bueno, la gente Hasta aquí Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Sola, amigos